¿Cómo están? Bienvenidas al canal. En esta ocasión traigo un video petición de una chica que me pidió hacer el cuidado de la piel, un video sobre cuidados de la piel. Así que en esta ocasión yo les traigo cinco consejitos, consejos a mí o digamos cosas que yo hago que me han funcionado para cuidar mi rostro y la piel en general. Así que vamos a checar. Aquí ya tengo mi cuadernito por si me ven voltear hacia abajo es porque estoy checando ya mis anotaciones. Mi consejo número uno es tratar de no maquillarse chicas. Yo sé que la gente o las chicas que estamos en esto nos encanta el maquillaje, nos encanta todo este rollo, pero de verdad hay que tratar de no maquillarse mucho. Yo no les miento, antes de hacer videitos me maquillaba entre, yo creo que una vez, a veces hasta cada 15 días. Yo ando cara lavada siempre. Y ahora que empecé a hacer los videos sí me maquillo dos hasta tres veces por semana pero trato de limpiarme bien mi cara y todo. Pero sí, es muy importante chicas tratar de no maquillarse porque por muy bueno que sea el maquillaje siempre contiene químicos, ya sea alta gama, baja gama, buenísimo o lo que sea, siempre hay químicos. Entonces nada más su carita lavada, si pueden dejar descansar su cara, no sé, los siete días mucho mejor. Les repito, nada más su cara lavada, su humectante, su protector y listo. Yo así ando casi toda la semana. Y sirve mucho porque así el día que las vean maquilladas, como me pasa a mí, es como que se quedan así como que esa es ella y sí, esa soy yo. Sin embargo, el día que ustedes, yo conozco chicas que me dicen, oye, es que yo no puedo andar sin maquillaje, yo no puedo salir a la calle sin maquillaje. Luego corremos también el riesgo de que te ven sin maquillaje, así como que se espanten el galán o quien sea. Entonces no, pues que nos conozcan en nuestras fachas, en nuestra cara lavada, para que el día que uno se maquille, vean lo linda que uno puede ser aún más. Y el consejito número dos es desmaquillarse, chicas. Hay que desmaquillarse. Yo sé que todo mundo lo sabemos, todo mundo no lo sabe. Por muy cansadas que estemos, tenemos que desmaquillarnos. Así vengamos del antro, así ya estemos, que no podemos más. Hay que quitarse el maquillaje muy bien y lavarnos nuestra carita, humectarla y irnos a dormir. ¿Por qué? Porque en la noche se regeneran nuestras células. Y si nosotros no quitamos todo ese maquillaje, no preparamos nuestra piel, pues es cuando empiezan a salir las arruguitas, las manchitas, todo eso. Entonces hay que dejar limpia y preparada nuestra piel para que se regenere durante la noche y amanezcamos frescas como lechuga. El consejo número tres es aplicar dos o tres veces a la semana. La verdad yo lo hago dos, tres, pero a veces uno anda a las carreras, que yo sé que a veces es imposible, pero aplicarnos mascarillas. No sé si ustedes han notado que yo no hago reseñas de las mascarillas coreanas que se venden en el centro o así, porque no tiendo a hacer mucho de ese tipo de productos. Volvemos a lo mismo, contienen químicos, contienen cualquier cantidad de cosas que no hace bien a nuestra piel. Digo, puede que sí ayude un poco, pero no hay como usar lo natural. Yo uso solamente una mascarilla. Compro una mascarilla, sobre todo las compro en Sally Beauty Supply. Ya terminé el producto, voy a ver si les encuentro una foto y se las dejo por aquí. Era una mascarilla de barro, que yo sentía como me tensaba mi piel. Y ya la humectaba y se veía preciosa. Y hasta que la terminé, la terminé ya hace como un mes, y voy a ir otra vez a buscar otra mascarilla. Y ya de ahí, no me compro más. Solamente una mascarilla es la que compro. De ahí todas las demás las hago naturales, chicas. Si quieren que les deje, les hago un videíto de las mascarillas que yo utilizo para mi piel, que es de normal a seca. Díganmelo en los comentarios y con mucho gusto les hago el videíto. Yo utilizo mascarilla de aguacate, mascarilla de clara de huevo y una vez al mes hago una mascarilla con aspirina para exfoliar. Para exfoliarme en mi cara, les estaré dejando también aquí las fotitos. Estoy usando un producto de Santibs y un producto de Mary Kay, que me han funcionado muy bien y me gustan mucho de eso. De hecho el de Santibs ya lo terminé, voy a empezar a usar uno nuevo que también ya compré. Pero sí, les repito, también hago una mascarilla de fresa. Una vez traten de ponerse una mascarilla, chicas, les repito, que sea natural. Una mascarilla de miel, mascarilla de yogur natural, también son las que aplico. Todas estas las voy combinando tres veces a la semana. Cuando ando muy apurada, dos. Y exfolio mi piel una vez a la semana. Y la de aspirina la hago una vez al mes. Entonces, les repito, si ustedes quieren saber más acerca de mis mascarillas, déjenmelo en los comentarios y con gusto les hago el videíto. Vamos a pasar al consejo número cuatro. Este consejo es protegerse del sol, chicas. Es muy importante aplicar nuestro bloqueador solar. Yo me lavo mi carita en la mañana, me pongo mi aceitito de coco y me pongo, dejo secar. Y después pongo mi protector solar, que ya se los enseñé en un video de compras, creo. Este, que es ahorita, estoy usando uno de Natura, que contiene 50 de protector solar. Pero, chicas, no nada más es cuidarse la cara del sol. Hay que cuidarse toda nuestra piel. No sé si sabían que cuando nos vamos a la playa tendemos a aplicarnos el bloqueador en toda la cara para que no nos salgan manchas y todo eso. Y el cuerpo, para que agarre colorcito, ¡ay! Entonces el cuerpo lo exponemos al sol. Y no, chicas, nuestra piel es un solo músculo. Y así nosotros protejamos todo lo que quiera nuestra cara con sombreros, lentes, protector solar. Si nuestra piel o nuestras piernas, nuestros brazos están expuestas al sol, la melanina se sigue produciendo en exceso y nos pueden salir manchas en la cara. Así es. Y esto lo dijo el doctor Ari Papadopoulos. No sé si alguna de ustedes lo conoce. Que yo no lo sabía, la verdad, pero yo me quedé así como que, ¡oh, por Dios! Entonces, desde entonces, todo lo que vaya a estar expuesto al sol, mis brazos, mis piernas, cuando me pongo short o falda, le pongo todo el protector solar que se pueda y también mi carita. ¿Ok? Porque ahorita los rayos UV están con todo, chicas. A proteger nuestra piel del sol. Y, por último, nuestro consejito número 5. Este creo que es el más importante. Y no solamente para cuidar nuestra piel, sino para que todo el cuerpecito candente que Dios nos dio funcione lo más perfecto posible, que es la alimentación. Yo lo he notado cuando no como bien, porque he de decirles que me encanta la garnacha, me encantan las gorditas, los sopes, las tortas, los tacos dorados, las pizzas. Afortunadamente, no soy muy dada al refresco, pero al café sí. Entonces, cuando yo me voy de vacaciones y llevo una mala alimentación, mi piel se ve triste, se ve como una plantita que no se riega. Así, cuando regreso, que empiezo a hacer ejercicio, que eso sirve también para oxigenar nuestro cuerpo, para sacar todo lo malo, me empiezo a tomar mis jugos verdes, mis jugos de naranja con fresas, como muchas fresas, muchos frutos rojos, me encantan. Mis tés, té verde, té negro, té rojo. Ya les he enseñado por Instagram los tés que tomo. Este, enseguida, en una semana empiezo a ver de verdad esa piel radiante y tersa en el espejo. No saben, o sea, hasta brilla mi piel. Entonces, yo les recomiendo una buena alimentación que esté llena de antioxidantes, vitamina C, vitamina B. El coco contiene muchos, muchos, muchos beneficios. Tanto el aceite de coco, que es para cuidar nuestra piel, nuestra carita, nuestro cuerpo, como el coco en natural, cuando puedan consumir leche de coco, agua de coco. Yo la compro en Walmart. De todos estos productos trataré de dejarle fotitos, aunque ya se los he enseñado en Instagram. Y si no saben de cuáles les hablo, ¿qué esperan para seguirme? ¡Vamos! Aquí les estaré dejando los links a que vayan a visitarme a mis redes sociales, porque ahí les enseño lo que yo consumo. Yo sé que a veces estas cosas son un poco caras, si la economía no está para andar comprando productos orgánicos o leche de coco, leche de almendra, este agua de coco embotellada, porque el agüita de 200 mililitros sale en 14 pesos, 13 pesos. Y yo sé que pues no, no, no es económico. Pero hay que hacerlo de vez en cuando, chicas. Por lo menos decir, bueno, una vez al mes me voy a comprar uno o dos litros de leche de coco y me la voy a tomar, y a lo siguiente mes otro litro, por lo menos, porque de poco en poco nuestro cuerpo va sintiendo el cambio. Nuestra piel, igual. Una buena hidratación, una buena alimentación, les repito, hace la diferencia, porque no sirve de nada untarnos todas las mascarillas del mundo más caras o las cremas más caras, si seguimos empacándole a toda la grasa y todo lo malo que hay, y aparte la contaminación, el aire, todas esas partículas que nos llegan, pues no, no funciona. Entonces a darle, a alimentarse bien, y pues a seguir estos consejitos, les repito, mi piel es de normal a seca. Y de verdad que a mí me han funcionado todas estas, estos cinco puntos, estos cinco consejos que yo les acabo de dar a mí, me han funcionado excelente. No es por, por echarme cebollazo yo sola, pero la gente sí me ha dicho, oye, qué bonita piel tienes, y no sé qué tanto, y la verdad es lo que hago, no maquillarla mucho, desmaquillarme, cuando lo hago, trato de comer bien, aunque les digo, sí me cuesta trabajo, sí me cuesta trabajo, protegerla del sol, y de verdad que las mascarillas naturales hacen una gran diferencia, chicas. Si quieren que les haga cinco consejos de cuidado de piel grasa, porque han de saber que mi esposo sufre de una piel muy grasosa, y yo le preparo sus mascarillas, o le digo que ponerse, para tratar de evitar esta, esa grasita que se le hace, porque de verdad que a él le brilla la cara. Si quieren que les haga un videíto también de cómo le cuido su piel a mi marido, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, chicas, este fue un videíto rápido, espero que les sirvan, espero que si ustedes tienen el tipo de piel, lo hagan, y si tienen alguna otra mascarilla que sepan para la piel seca, que sea de seca normal, que sea natural, déjenme en los comentarios, porque a mí me encanta saber y compartir este tipo de trucos, consejos y cosas. Entonces, chicas, yo los veo en el próximo video, suscríbete si eres nueva, anímate, por favor, que estás esperando, sígueme en mis redes sociales, que te dejaré el link abajo, y dame dedito arriba si te gustó, o si te sirvió. Bye.